Cuatro años más trabajando los tres juntos, la verdad que es bárbaro. Madryn va a estar representado en la Cámara de Diputados Provincial, finalmente, que siempre nos ha faltado un poco de representación ahí, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? La representatividad que va a tener Madryn. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que hay que destacar. El haber logrado tener en la lista tres diputados y uno suplente, cuatro, que sean de Madryn, es muy importante. ¿Qué proyectos se pueden llevar de Madryn a la legislatura para hacerlo a nivel provincial? Bueno, estamos trabajando, pensando y empezando a trabajar algunas cosas ya. Creo que hay bastante que hacer y lo fundamental también es empezar a recorrer también la provincia y tener un acercamiento más fino que nosotros estamos muy metidos en lo que es Madryn. Si bien somos de Madryn, vamos a ser diputados de la provincia, así que creo que un tema que a mí me preocupa tiene que ver con todo lo que es la oferta de productos regionales en las góndolas de supermercados y demás, que es algo que vengo pensando hace un tiempo, pero que desde el Consejo no era el lugar para hacerlo. Así que creo que por ahí en la legislatura sí lo es, para todo aquel que produce algo en la provincia tenga la posibilidad de tener una góndola en los grandes supermercados que nos traen todo de afuera y eso va en desmedro de la mano de obra local.